¡Gol! 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 Nacho, que no se quede Emiliano arriba. Más cerca, por qué está tan lejos de Emiliano, más cerca, cortito, rápido, cortito, rápido. Tirante el corte. ¡Ahí está, ahí está! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Que lo te corten, Emiliano! ¡Arriba! ¡Dale bola, que es un toma de iniciativa! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Arriba! ¡Go! 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 ¡Vale, no salto! ¡Vale, no salto! ¡No, no salto! ¡Aquí, allá, muchachos! ¡Muchachos, no! ¡No, no salto! ¡Vamos, acá! ¡Vamos, acá! ¡Vamos! ¡Bien! Sigo, 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 sigo acá. Gracias, Ramiro. 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 Hola. Gracias, Ramiro. 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 22 iguales. Bien, Valentín. Gracias. 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 Valentín. Gracias. Adentro, dale. Adentro, dale. Adentro. Ahora, dale. Mira para adelante. Mira para adelante. Sigo jugando para acá. No. ¡Que no te corten! ¡Que no te corten! ¡Tratá a buscar el defrié! ¡Vamos con todos! ¡Vamos! ¡Curro y limbo! ¡Ale! 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 ¡Sin apoyo! ¡Sin apoyo! ¡Sin apoyo! ¡No se lo doy que tiene ganas! ¡Continuada sin pilota! ¡Sin pilota! ¡Bien! 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 ¡A dónde camina? ¡A 28 metros le rancó! ¡Bien! 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 ¡Manu levanta los bracitos! ¡Levanta los bracitos que el dos sale! ¡Sigo! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 거�rasm ago Andate, unido ¡Andate, unido! Ahora fue la nunca Sigo. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Sigo! ¡Sigo! ¡Prenals! ¡Vamos que siga! ¡Vamos que siga! ¡Vamos que siga! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gol! ¡Bien! 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 ¡Luca! ¡Bolaco! ¡Para afuera! ¡Salí de ahí, dicha! ¡Salí! ¡Atacálo, Lucas! ¡Atacálo! ¡Luca! ¡Atacá! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Gala, Ramiro! ¡Bolaco! ¡Luca! ¡Luca! ¡Bolaco! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ajá, Eduardo! ¡Pero afuera! ¡Pero afuera! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Gol! 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 ¡Nenacho! ¡Gol! 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 ¡ Liberty! ¡Gol! Ahí está, ahí está. Sigan con actividad, sigan con actividad. Sigan con actividad, busco las cortinas. ¡Bien, go! ¡Bien, go! ¡Bien, go! ¡Bien, go! ¡Bien, go! ¡Bien, go! ¡Siga, siga! ¡Ahora no toca más! ¡Ahora no toca más! ¡Aquí lo que quiero que quiera a fuego! ¡Aquí lo que quiero que quiera a fuego! ¡Hacamos abiertos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!